En esta Semana Santa reforzamos todos los ingresos al distrito, lo que buscamos es que la gente siga quedándose en su casa. Mucha gente intenta llegar a Tigre a pasar el fin de semana de Semana Santa y estamos fortaleciendo todos los ingresos al distrito, controlando justamente el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por un lado, los bomberos voluntarios de Tigre que se suman en los ingresos al distrito haciendo una desinfección de los vehículos que llegan y el uso de los tapabocas o máscaras. Dejemos los barbijos para el personal sanitario y cubrámonos la cara. Importante es poder estar cubiertos y también poder ser portadores asintomáticos y no contagiar a nuestros vecinos. Así que todos cuando salimos a la calle tenemos la obligación de cubrirnos nuestra boca con un tapabocas casero, con este tipo de elementos y dejemos los barbijos para el personal sanitario que son los que están en contacto directo con personas infectadas.